¡Suscríbete al canal! Porque él me agredió verbalmente, entonces estamos dejados. ¿Qué te dijo él? Él me dijo. Ajá, ¿qué te dijo entonces? Que él no quería problemas conmigo. Me estaba diciendo que yo no puedo buscarme a otra pareja que me le haga daño a mi niña. Porque entonces a él le va a molestar. Pero tú dices que él te estaba agrediendo verbalmente. ¿Qué cosa mala te dijo? No, él no me dijo cosa mala. Pero ese día tú lo metiste por eso es. Sí. ¿Y ahora tú crees que lo sueltes? Sí. Porque yo tengo niños y ahí tienen niños. Y hay concha. Y hay concha, entonces los niños de ahí siempre van gritando porque son juezas. Entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades por aquí? ¿Qué tú tienes que decirle? ¿Qué tú le dices? Que lo suelten, que le pongan una orden de alejamiento para que él sea feliz y yo también. Bueno, ¿de dónde son ustedes? De la Pompeya de Villa de Bombillo. ¿Cómo es el nombre tuyo? Rosalía de Jesús. ¿Y usted es la suegra del muchacho? La mamá. La mamá del joven. La mamá del joven. Me llamo yo. Entonces, ¿qué quiere usted pedir en las autoridades? Que lo suelten porque él tiene dos niños buéfanos y él lo grite. El muchachito es enfermo. Que hay medicamento con un tratamiento. ¿Usted asegura que él no le agredió a ella? No. Bueno, ¿el nombre suyo? Diana González, loco.